Este año se cumplen seis años de esta aventura que iniciamos aquí por este pueblo tan maravilloso. La cualidad de la Angustia para mí tiene un significado bastante especial. La primera vez lo veía como un reto bastante duro, difícil. Pero lo más importante es que yo siempre confiaba en la cualidad de mujeres porque me demostraba en el ensayo de ensayo que ellas tenían ganas, tenían voluntad y esfuerzo. Y ver la ilusión con la que venían los ensayos era lo que siempre me motivaba a seguir al frente. Se ha convertido en un sentimiento y la verdad que todas ellas son parte de mi familia. Y cada vez que estoy debajo del paso y escucho la música y me pongo recta ya para poder salir adelante, ese sentimiento, esos pelos de punta se siguen poniendo aunque lleve muy poco tiempo. Que no hay palabras para poder describirlo. Necesito estar dentro de ello para poder saber cómo se siente. Es una mezcla de sentimientos. Desde que empiezas a arreglarte, cuando llegas aquí te pones el costal, te pones la faja. Y sobre todo cuando te metes debajo del paso y llamas la primera vez, por lo menos para mí no se puede explicar con palabras. Y me siento muy orgullosa de formar parte de esta cuadrilla. Para mí esta cuadrilla es como en mi familia. Fue mi primera cuadrilla, mi primera experiencia de costalera. Me dieron la oportunidad también de ser vocera. Cosa que para mí eso me marcó mucho y disfruté muchísimo. Espero que sigamos muchos años más saliendo y cada año mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!